Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Serie Adicto. Soy con Evermore, la primera temporada del segundo capítulo, sin nombre. Recuerden que si no quieren escuchar spoilers, terminen el video, ya. Bueno, resulta ser que pega el grito esta tara de que vio a la cabra esa negra y entonces ella dice, no, no puede ser, y se lleva la máquina de escribir y encierra a la cabra ahí, el tranca la puerta y se ve como la puerta se mueve, no puede ser y tal. Después se ve que está la ama de llaves otra vez ahí y la mamá dice, bueno, ¿y tú qué haces aquí? Hay muchas cosas que recoger todavía y tal. Entonces, bueno, después le dice ella que pueden usar el tapiz todo el tiempo que quieran y tal. Muchas gracias y eso. Bueno, buenísimo y tal. La máquina de escribir la encontró Tara en el faro, que es donde decía la cosa, el papel de que vea que ir al faro. Bueno, ella vuelve a sacar la máquina de escribir y escribe que había encontrado un sapo rosado muy bueno y ella no estaba asustada, ¿no? Y eso es lo que le muestra al hermano, pero entonces no pasa nada. Él dice, no, pues es que pasaban las cosas de verdad, pero entonces cuando el hermano la saca de ahí, él se ve el sapo rosado ahí. O sea que sí, la cosa sí está funcionando. Y entonces después resulta que ellos están yendo al colegio y se encuentra con el que ella se había encontrado y le dice que si podían salir un día, esa noche, esa noche, porque él tenía unas entradas y tal. Y ellos, ay, sí, ok, está bien, perfecto y tal. Pero después resulta ser que la castigan a ella, a Tara, y después se ve que Vela, la hermanastra, va a ir con ella y entonces ella va a ir con él. Y entonces ella le dice, yo siempre quise una hermana y ahora me arrepiento y no sé qué. Y entonces va a la máquina de escribir y dice, Vela estaba hundiéndose, se la estaba tragando la tierra, o una cosa así. Y entonces en eso se ve a Vela caminando y saliéndose del camino. Y entonces es que no, no, y empieza a gritar y efectivamente cuando ella llega ya Vela se está hundiendo y entonces va a Tara y la jala, pero entonces se terminan intercambiando. Y entonces Vela dice, no, yo voy a buscar ayuda y se va. Y entonces se ve como Tara se está hundiendo cada vez más rápido. Y entonces dice, no, 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 no hay tiempo, ven, devuélvete, ayúdame, ah, help, y pega el grito. Ay, en eso se ve un tipo ahí, una cosa como que con una capa, diciéndole algo así como que tenías que haberte quedado en el camino o algo así, y ella pega un grito y ahí se acaba otra vez. Qué misterio. Dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo, qué serie quieren que les comente, dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.